TITULARES Movilización contra el COVID-19 El gobierno ataca en una de las dos regiones más golpeadas por el coronavirus. Entregan dos domos hospitalarios para pacientes COVID-19 y 10 ambulancias en Trinidad. En San Borja y en Reyes se hizo la dotación de equipamiento y medicamentos. La Paz se flexibiliza. Las principales autoridades de La Paz coordinan los detalles para la reanudación de las actividades en el departamento desde el lunes 1. Solo dos municipios rurales permanecen encapsulados. Cochabamba prepara los controles. Cientos de policías y militares participarán en el operativo de control para evitar que la flexibilización desborde en caos en Cochabamba. Cuatro sectores económicos preparan la reapertura de actividades. Habrá flexibilización con controles rigurosos. Entregan hospital de Montero. Autoridades nacionales y departamentales anunciaron la entrega del hospital de tercer nivel de Montero. Prevén iniciar su atención con 32 camas para pacientes COVID-19 del Norte Integrado. Para la gobernación cruceña es una inauguración sin pacientes. Investigación en impuestos. La Fiscalía aprendió al exgerente distrital de Impuestos Nacionales. Su domicilio también fue allanado. La investigación parte de la denuncia de que un equipo de esa oficina favoreció con la eliminación de deudas tributarias de empresas. Reactivación en la minería. El gobierno coordina tareas para la reanudación de las actividades en los centros mineros de La Paz, Oruro y Potosí en el marco de las medidas de bioseguridad.